Tu eres la tristeza de mis ojos Te lloran en silencio por tu amor Me pudo en este cuerpo entre los dos El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto Y tanto que me duele dormir Como quisiera que tú vivieras Que tus oídos jamás me hubiera cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno Y no olvidarte Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Para toda la parte de la salud y el mundo Con mucho cariño Yo he sufrido mucho por tu ausencia Y desde ese día hasta hoy no soy feliz Hoy no tengo mucha duda mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo en mi vida Como quisiera Como quisiera Que tú vivieras Que tus oídos jamás me hubiera cerrado nunca Y estar mirándonos Y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Que tus oídos A intentions Y2 Tarde o temprano debe ser Con mucho cariño para todos ustedes.